El Padre, Hijo y Espíritu Santo Que el Dios fuente de toda santidad esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los selló mucha gente de Galilea Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro en una gran magnitud de Judea De Jerusalén, de Idumea, de Transbordania y de la región de Tiro y Sidón Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto Jesús, el Hijo de Dios Que siempre se muestra solícito ante las necesidades de las muchedumbres En este texto y en otras escenas, hace amargo de querer retirarse con sus discípulos Sin embargo, cuando pretende un descalzo, un momento de sosiego o de mayor intimidad con sus hermanos Posterga ese merecido descanso ante esas muchedumbres que lo siguen Por eso, el Señor, que siempre está atento a las necesidades de todos Quisiéramos pedirle que también dilate nuestro corazón Como dilató el corazón de San Francisco de Asís Como dilató, por cierto, el corazón de San Sebastián A quien hoy día la Iglesia venía Y que también nosotros podamos ser hombres y mujeres Que aún a costa de nuestro merecido descanso Podamos acoger siempre aquellas muchedumbres Que tanto necesitan del consuelo de Dios Pero antes de su anuncio, de su presencia en sus vidas Y el Dios que fuente de toda sanidad Nos libere de la comodidad, de la pereza Y nos haga cada día más generosos, invitadores Del ejemplo del Maestro Que no vino a ser servido, sino a servir Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!